Damos la bienvenida a todos los invitados a esta videoconferencia Capacitación UDABOL Santa Cruz. Queremos dar la bienvenida a la licenciada Ana Cegarra, directora de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales de Vida. Al licenciado Miguel Cruz, director de Cundas Nacionales. A Ramiro Sánchez, especialista en Estadísticas e Indicadores de Precios al Consumidor. A Patricia González, especialista en Estadísticas en Comercio Exterior. Y también al licenciado José Antonio Hurtam, representante de la Universidad de Cundas Nacionales. Se continuó contando la bienvenida a la licenciada Ana Cegarra para que pueda dar las perspectivas palabras. Sí, muy buenos días a todos los estudiantes y a la gente que está a cargo de esta delegación que nos está visitando en la Ciudad de La Paz. Además, con las disculpas del caso, le hubiera encantado al director ejecutivo estar en esta inauguración de este taller, pero por temas de agenda se le ha complicado. Entonces, es por eso que me ha delegado darles las palabras de bienvenida. Primero, decirles que el Instituto Nacional de Estadística es una institución que siempre abre las puertas para la formación académica de todos los estudiantes. Por eso, siéntanse en la libertad de poder siempre consultar las estadísticas. Acá tenemos nuestros canales, ahora virtuales, en los cuales no es necesario apersonarse a las oficinas. Incluso tenemos un correo electrónico que es el STEMIF, que creo que todos se deberían anotar ese correo para cualquier requerimiento, para algún trabajo que tengan, alguna investigación que seguramente también les va a tocar hacer en su vida académica. En esta oportunidad nos acompaña el director de cuentas nacionales, el licenciado Miguel Cruz, y dos expertos en la parte de índices de precios al consumidor, que es la licenciada Patricia González. Gracias por ver lo que les van a transmitir, porque es importante un poco unir en la universidad. Muchas veces tenemos la oportunidad de, en teoría, saber muchas cosas, pero en esta oportunidad van a ver que la práctica hace mucho. Entonces, esperamos que todo el conocimiento que les transmitamos en esta sesión, con estos dos indicadores que son muy importantes, macroeconómicamente el índice de precios al consumidor que mide la inflación y las cuentas nacionales, ustedes puedan un poco ya ir más allá de la teoría, ver en la práctica cómo se hace, y ver que el trabajo que hace el Instituto Nacional de Estadística es un trabajo técnico, independiente, transparente. Entonces, los dejo con los expertos para seguir el programa y aprovechar al máximo el tiempo, y espero que tengan una buena estadía también en la ciudad de López. Gracias. Bueno, agradecemos las palabras de la licenciada Ana Segarra, directora de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales. Bueno, a continuación damos paso a la exposición del licenciado Miguel Cruz, director de cuentas nacionales. Les pondré la temática Producto Interno Mundo. Muy buenos días a todos los participantes de la UNED-AVOR, docentes, paréntesis docentes, estudiantes, y hacerles conocer un poco del tratamiento que se realiza de las principales estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Empezamos, según el programa, con el tema de las cuentas nacionales. Indicarle que, no sé, se sabe por la disciplina, la macroeconomía es el estudio de todos aquellos fenómenos económicos que afectan al conjunto de la economía. Entonces, las principales cuestiones que se tocan en macroeconomía principalmente son el crecimiento, desempleo e inflación. El crecimiento tiene que ver con el tratamiento en las cuentas nacionales para contar con los principales agregados macroeconómicos. Como antecedentes, indicar que la serie de años bases de las cuentas nacionales se inició en el año prácticamente 1950. El año base de... El año base de... Ese lo realizó el Ministerio de Planamiento y Coordinación y ellos elaboraron una serie de indicadores macroeconómicos y del PIB desde el año 1950 hasta el 68. Luego pasó a manos del Banco Central para elaborar las cuentas nacionales con una serie desde el 70 hasta el 80. Luego, por un decreto, pasó... Acá fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, aquí se utilizó la tercera versión del Sistema de Cuentas Nacionales y la serie inicial fue desde el año 1980 hasta el año 1992. Continuó la labor el Instituto Nacional de Estadística estableciendo un año base en el año 1990 y aquí se aplicó la cuarta y tercera versión del Sistema de Cuentas Nacionales. Actualmente estamos con el cambio de año base. Este año ya nosotros vamos a presentar el nuevo año base de acuerdo con la última recomendación del Sistema de Cuentas Nacionales del año 2000... que tiene referencia con el año 2008. El marco central de las cuentas nacionales está basado en la cuarta versión del Sistema de Cuentas Nacionales realizado por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, ¿no? Es del año... 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 El año 2008 también está realizado por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas. Ese es nuestro marco, no solamente de nosotros, sino de todos los países. Las características del Sistema de Cuentas Nacionales es que es un sistema global, ¿por qué? Porque es un marco conceptual para todos los países, ¿no? Es un sistema consistente porque maneja las mismas normas, los mismos conceptos, definiciones, clasificaciones. Es un sistema armonizado porque es comparable con otros sistemas, como el sistema de la balanza de pagos. Actualmente, en el 2008, tiene relación con la sexta versión del manual de la balanza de pagos. Lo mismo tiene relación con el manual de las finanzas públicas, con las cuentas monetarias y bancarias. Es un sistema integrado porque realiza... Realiza toda la integración de las distintas cuentas que van desde la producción, pasando por ingreso, por la cuenta de capital y la cuenta financiera es relacionada con todos los balances. Es un sistema flexible porque, de acuerdo a las características que tiene cada país, este manual se puede aplicar y también en función de las necesidades que tenga el país y de la disponibilidad de datos. Los propósitos del sistema de cuentas nacionales es que permite el análisis económico. De verdad, se analizan los diversos agregados macroeconómicos de las actividades económicas. Por tanto, facilita la toma de decisiones, tanto de la toma de decisiones del sector público como del sector privado. Claro, y fundamenta la formulación de la política económica. Entonces, las decisiones de política económica ayudan a establecerse la formulación de la política económica. Son dos unidades que se investigan en el marco de las cuentas nacionales. La más conocida es el que se establece a través de establecimientos e industrias. La industria es el grupo de establecimientos dedicados a una misma actividad económica o análoga. Por ejemplo, en el sector agropecuario, todas están aquellas unidades económicas que se dedican a los diversos cultivos, tenemos de trigo, maíz, soya. Entonces, todos esos están agrupados en lo que se llama industria. Y en el sector de la extracción de la minería, también tenemos agrupados los establecimientos o industrias que se dedican a la extracción, por ejemplo, de la extracción de plata, plomo, zinc, concentrado, concentrado de estaño, el de cobre. Entonces, todos esos están agrupados en una sola industria. Entonces, eso se llama industria. Tanto en bienes como en servicios. Entonces, esa es la norma que da el sistema de cuentas nacionales. Otra forma de clasificar las cuentas nacionales es a través de los sectores institucionales, agrupados en los agentes económicos, que es un conjunto de las unidades institucionales más al resto del mundo. Dentro de las unidades institucionales están las sociedades no financieras, todas las empresas constituidas en sociedad, las sociedades financieras, todas aquellas intermediarias financieras, todos los bancos, todos los que se dedican a este tipo de actividad. Está el gobierno general, las instituciones y fines de lucro. Es otra forma de clasificar las unidades dentro del sistema de cuentas nacionales. Un principal indicador es el Producto Interno Bruto, es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un determinado periodo, puede ser año o trimestre. Entonces, inicialmente, como indicador macro, tenemos a la producción valorada. tenemos un uso de materias primas que hace uso para esta producción. Y la diferencia es lo que realmente genera la actividad que está realizando esta producción. Ese valor generado por la producción, más los gravámenes, más los impuestos a los productos, el IVA, el IT, nos da como identidad el Producto Interno Bruto. Entonces, periódicamente el INE realiza la difusión de este indicador. Bueno, pues continuamos. Decíamos que un agregado macroeconómico importante es el PIB. El PIB es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un periodo determinado. La medición es parte de la producción de la actividad. Parte de esta producción es el uso de materias primas y productos intermedios. Y hay una diferencia que es lo que realmente ha generado la actividad económica, que es el valor de agregado bruto. Más los gravámenes, los impuestos a los productos, el IVA, el IT, tenemos como resultado el PIB. Esa es la definición del principal agregado. Vamos a hacer un resumen del proceso de síntesis de las cuentas nacionales. Tenemos un esquema de todo lo que se hace en cuentas nacionales. El punto de partida es toda la información estadística disponible. Luego se vincula a nuestras hojas de trabajo en cuentas nacionales con los clasificadores internacionales y con los clasificadores que se elaboran en el INE para cuentas nacionales. Eso define nuestras hojas de trabajo. Define lo que se llaman los equilibrios, los equilibrios en cuentas nacionales, los equilibrios de oferta y utilización. Hay un análisis de los vectores macro que se realizan en el análisis. Y luego esto da lugar al cuadro de oferta y utilización. Antes se llamaba matriz de sumo producto. Actualmente es decir, el nombre de cuadro de oferta y utilización. Este proceso es iterativo porque en este cuadro de oferta y utilización se cruza la información de todos los sectores económicos, actividades, y para que haya consistencia entre ellos. Son las compras y ventas que se realizan cada actividad económica de sus diferentes productos. Entonces, ese es un proceso iterativo que vuelve a las hojas de trabajo para realizar los respectivos ajustes, obtener nuevamente los equilibrios, analizar los vectores y llegar otra vez al cuadro de oferta y utilización, ver si toda la información es consistente. Una vez que este proceso iterativo termina, entonces deciden, obtenemos los cuadros de salida principalmente del PIB. ¿No? Estos, los que se difunden ocasionalmente. La información, toda la información de cuentas nacionales depende de toda la información primaria que está constituida por los censos, los registros administrativos, las encuestas. La información secundaria, toda la información de estadísticas derivadas, los directorios, la información complementaria con, por ejemplo, tiene que ver con el tema del contrabando, todos los estudios especializados, todo eso, información, con la información de 100 y también podemos realizar nuestras cuentas nacionales. Este es un proceso exhaustivo de la revisión de toda la información estadística. Aquí podemos ver toda la información primaria, ¿no? Los censos que se realizan, los registros administrativos que vienen desde las distintas, empresas públicas, privadas, ministerios, ministerios, asociaciones, federaciones, ¿no? Ahí están la CAO, la OTAI, la Cámara Nacional de Industrias y otras asociaciones que realizan el acopio de información, entidades públicas como el servicio de impuestos, la aduana, la ASFI, ¿no? Información de distintas unidades de operación, información territorial, de las entidades, organizaciones en fines de lujo, gobiernos municipales, gobernaciones y otros registros administrativos. Por, se realiza, se realiza también el acopio de, de toda la información de, de las encuestas agropecuarias, de hogares, de gastos de alización, encuestas de industria noventurera, otro tipo de encuestas que sirve para los propósitos de las cuentas de la NAD, toda la información básica. Estas ya son de información secundaria, precios y cotizaciones por producto, los índices de extracción de hidrocarburos, de extracción minera, los indicadores de la industria manufacturera, precios al productor, precios al consumidor, los índices de consumo, energía eléctrica, gas y agua, tarifas de consumo, el índice de consumo de construcción, índice de cantidad de transporte, rezo, aéreo, gasetero, productos, el indicador de telecomunicaciones, los índices de servicios financieros, balanza de pagos y otros. Y hay otros tipos de información, los indicadores de comercio exterior, los indicadores de turismo, directorios, clasificadores. Los clasificadores con los cuales están vinculados los clasificadores de cuentas nacionales de cada país es el CIU, es manejado internacionalmente y el clasificador central de productos. Uno es para establecimientos y el otro es para productos. tenemos información por Nandina, tenemos una plantilla de bienestar capital, las encuestas de márgenes, de construcción privada y bueno, y otro, y el de multitemático de servicios que se realiza no muy frecuentemente. Especializados, como les comentaba, el tema, por ejemplo, del contrabando, hay división de estructuras de costos para nuestros coeficientes técnicos, las cadenas de transformación, las relaciones entre las distintas actividades económicas, estudios a la minería chica y cooperativas, lo de la hoja de coca, la tabla de incorporación de obras que sirve para la actividad de construcción, la actualización del calendario agrícola, aquí el efecto niño y niña, el efecto climatológico ya alterado el calendario agrícola, eso tenemos, se tiene que revisar en el año, la información de impuestos al valor de grado y el tratamiento de la de la cuenta de viajes de la balanza de pagos. Toda esa información estadística como se ha podido observar se vincula a nuestros, a través de los clasificadores internacionales, CIO y CPC a los clasificadores de cuentas nacionales. Eso define una primera hoja de trabajo que son los equilibrios físicos en los que se pueda, pero no se puede realizar en todos aquí vemos más claramente, ¿no? Esa es nuestra principal hoja de trabajo, el equilibrio físico donde se ve la oferta, la oferta nacional que es la producción, la oferta internacional que se viene por la parte de las importaciones, esos dos constituyen nuestra oferta total. Tiene su destino esta oferta al consumo intermedio, vuelve a la producción de bienes, directo al consumo final a los hogares y luego también se puede, otro destino puede ser las exportaciones y si es que no se dispone para su venta, entonces se establece en el almacenaje con los productos en variación de existencia, ¿no? Tenemos todavía nuestra demanda total. Esto tiene que cuadrar la oferta total igual a la demanda total, se valora este equilibrio físico y da lugar a lo que son los balances de oferta y utilización. Aquí en la valoración en el destino, consumo intermedio, consumo final, formación bruta de capital, variación de extensas y exportaciones están a precios de compradores, es decir, a los que uno puede comprar, ¿no? En el otro lado de la oferta, el valor de toda producción cuando se valora tiene que estar a precios básicos, ¿no? Puesto de que bueno, y las importaciones tienen que estar en valores para que llegue hasta el mercado hay, en el caso de las importaciones, los gravámenes que se han realizado, los productos que han ingresado, impuestos que se han grabado a los distintos productos, ¿no? y los márgenes de comercio y transporte. Entonces, todos esos valores se añaden para igualar con la demanda, ¿no? Entonces, ahí tenemos unas hojas de trabajo, estas son nuestras hojas de trabajo, tiene que haber una consistencia, ¿no? entre oferta y demanda, oferta y demanda. Una vez constituido nuestras hojas de trabajo, aquí está en forma, aquí está en forma horizontal, pero en nuestro cuadro de oferta utilización, está, como ustedes pueden ver, aquí está valor de protección, importaciones, están los impuestos, los márgenes, bueno, está en forma, ¿no? a este lado, ¿sí? Entonces, todos esos hojas, esos equilibrios entran aquí a nuestro cuadro de oferta utilización y entra por producto y se contrastan con las distintas actividades económicas, ¿no? Este proceso es iterativo, como les comentaba, porque se enlaza con los diferentes coeficientes técnicos de cada actividad económica, por ejemplo, para elaborar pan, se necesita cierta proporción de agua, cierta proporción de energía eléctrica, cierta proporción de harina, harina que va a venir de la producción de la actividad de la actividad de la molinería, ¿no? Entonces, hay una proporción que va con destino a la panadería y ese coeficiente técnico aquí tiene que llegar a su consistencia. Una vez que llega a su consistencia, entonces, ya se también podemos tener un valor alegado consistente, ¿no? Bien, entonces, dentro de ese proceso, nosotros tenemos que podemos calcular el PIB por los tres métodos, el PIB por el A de la producción, como en la definición lo mencionábamos, el valor de la producción, deducimos el consumo intermedio, tenemos el valor agrado bruto, más los impuestos, menos las subvenciones, tenemos el PIB, ¿no? Es una forma de realizar la medición. Otra forma de realizar la medición es por el lado del gasto, aquí se añade el consumo final, la formación bruta de capital, las exportaciones, se deducen las importaciones y tenemos ahí una medición de producción bruta. Hay otro método que todavía no estamos realizando, solamente lo estimamos, es por el lado del ingreso, que tiene que ver con el pago que se ha hecho a los empleados, corresponde a la remuneración, todos los impuestos sobre la producción y sobre las importaciones y más el excedente bruto de explotación y bueno, hay otra versión también, ingreso mixto, que hace el producto interno bruto. Entonces, son los tres métodos, los más conocidos son por el lado de la producción y por el lado del gasto. los indicadores económicos que se pueden obtener interesan, lo que interesa es el crecimiento de la actividad económica, la incidencia de la actividad, son dos indicadores que interesan, el defractor implícito y otro indicador muy importante es la obtención del producto interno bruto per cápita. Resultados, todavía tenemos como resultados lo que está difundido en nuestra página web, el crecimiento al primer semestre del 2020. con una variación porcentual negativa de menos 11.11. Bueno, como conocemos, como consecuencia del efecto de la crisis que hemos arrastrado desde finales del 2019, los acontecimientos políticos y sociales y ni qué decir del efecto que ha tenido sobre la actividad económica de la pandemia del COVID. que ha afectado a todas las actividades económicas, no tanto así al sector agropecuario y al sector de la administración pública. Agropecuario porque los alimentos han seguido produciéndose de la parte primaria y la administración pública los gastos han tenido que ver con con el bueno, con la con los distintos gastos públicos respecto pero de la respecto de para afrontar el COVID, ¿no? La principalmente la dotación de ítems para el sector de salud, ¿no? Pero desde ahí en todos los sectores económicos ha tenido efecto esos dos impactos, ¿no? Hace el momento, hasta el 2019, tenemos un PIB per cápita en el año 2000 va a ser más o menos, ¿no? En el material que se les va bueno, hasta ahí sería todo lo que ya se encuentran sonales, se les va a enviar un ejemplo de un caso seducido para que se pueda integrar para que se pueda ver toda la información que está aquí en la está como se puede ver están encuestas estadísticas de registros ahí de la cuantilidad pública otra encuesta de la industria de manufactura de conservas una encuesta de consumación este es un ejemplo típico para poder armar lo que vemos los equilibrios y llegar hasta nuestro cuadro de efecto utilización entonces espero que se pueda realizar las consultas están abiertas y bueno este material se va a enviar a modo de ilustrar y aclarar más cómo se llega hasta el cuadro de efecto de utilización y al producto interno bruto bueno hasta aquí habríamos concluido con la explicación de la aplicación metodológica del producto interno bruto haríamos una pasaríamos al tema de preguntas si hubiera consultas preguntas al respecto de todo lo que se ha expuesto en el caso de las micro unidades las diferencias que tenemos en una encuesta la micro y pequeña empresa pero bueno no se realiza muy frecuentemente pero precisamente una herramienta para nosotros principal es los balances los balances de oferta utilización los balances por parte de la oferta nosotros podemos llegar a tener toda la cobertura tanto por el lado de la parte nacional como por el lado de la parte importada entonces para nosotros este instrumento que son los balances de oferta utilización son muy importantes eso nos permite establecer y llegar a considerar toda la información estadística tanto de las empresas grandes las empresas medianas y las empresas pequeñas pero en nuestro trabajo en la labor de cambio de año base de las cuentas nacionales se va a tener mayor detalle de esta información que correspondería a la producción de los hogares en la base 90 no tenemos esta desagregación todavía sí 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 podría pero bueno no es tuición tanto de la institución no es estadística hay una institución específica que maneja todo lo que tiene que ver la capacitación con de acuerdo a a los procesos y procedimientos que se utilizan en el instituto de estadística en el 2019 el INE envió ya un proyecto a la parte de cargada del gobierno al EGPP se envió un proyecto creemos que no sé bueno creemos que se ha considerado pero bueno es muy bueno que haga la pregunta porque vamos a ver cómo está ese tema porque lo que sabemos es que se aprobó y estaba ahí como como un diplomado como un diplomado el tema de de toda de todo el tema de estadístico que se dice el INE entonces vamos a retomar nuevamente con la EGPP vamos a retomar ese tema pero de hecho el INE ya envió una propuesta formal al EGPP muchas gracias muchas gracias a la universidad bien buenos días al comenzar quisiera que podamos ver la imagen donde realizan sus compras donde se abastecen se abastecen en supermercados en mercados o ferias en ferias que son de repente un poquito puntuales nada más las ferias del precio justo mercados populares donde compran su ropa donde compran sus alimentos el índice de precios al consumidor abarca todo este movimiento de compras que realizan los hogares cuando nos referimos a las compras que realizan los hogares nos estamos refiriendo a cada uno de ustedes sean hijos sean papás sean abuelitos sean niños todos el hogar está compuesto por varias personas por una o más personas entonces estamos diciendo que en el IPC tenemos tipos de establecimientos uno de los tipos de establecimientos es un supermercado otro tipo de establecimiento es un mercado o feria otro tipo de establecimiento son todos los vendedores que están alrededor de una infraestructura física llamados vendedores ambulantes llamados también kiosquitos dependiendo de cada ciudad tienen una característica diferente ¿no? entonces más o menos con esta introducción quiero que pongamos nuestra mente en qué hacemos día a día y para qué sirve todo lo que hacemos día a día en cuanto a nuestras compras para el INE para qué sirve cómo lo utiliza por qué es tan importante y venimos a definir qué es el índice de precios al consumidor el índice de precios al consumidor es un indicador estadístico que mide principalmente variaciones variaciones de qué variaciones de los precios de un determinado conjunto de bienes y servicios representativos adquiridos por los hogares en un periodo dado este conjunto de bienes y servicios para que sean representativos para decir que son representativos han pasado por una etapa de una encuesta durante todo un año el último cambio de año base que se ha realizado para el IPC ha sido el 2016 y para ello se ha realizado una encuesta de presupuestos familiares de repente alguno de ustedes que está escuchando la exposición ha tenido la oportunidad de haber sido seleccionado en la muestra y los encuestadores iban a sus hogares a preguntarles gastos semanales mensuales al año y entonces había un detalle exhaustivo de en qué gastan los hogares y hacían bien esos servicios los resultados de esta encuesta nos sirven para determinar ese conjunto de bienes y servicios representativos para los hogares ahora un poquito de historia del IPC el IPC es uno de los indicadores con mayor antigüedad en el INE no la si pueden ver en la página web de la institución tenemos información desde 1937 entonces a través de los años hemos tenido cambios de año base estos cambios de año base responden a la necesidad de actualizar en nuestra canasta en base a los cambios de de gustos a los cambios que ha habido en el consumo de los hogares a ese tipo de cambios el último cambio de año base ha sido el más reciente y el que ha tenido menor espacio la última base era 2007 y la siguiente se ha realizado el 2016 según recomendaciones internacionales cada cambio de año base se debe realizar entre 5 y 10 años entonces estábamos en buen tiempo ¿no es cierto? ahora tenemos nuevamente que actualizar los hábitos de consumo que ahora tienen los hogares sabemos que esos hábitos van cambiando a lo largo del tiempo entonces no podemos darles el mismo peso a un grupo de productos que estaban que tenían mucha importancia en los hogares hace 20 años esa es la importancia de poder realizar un cambio de año base ahora vayámonos con los objetivos ¿para qué nos sirve un IPC? nos sirve para medir la evolución de los precios mensuales de esa canasta o grupo de bienes y servicios que hemos seleccionado y que es representativa de los hábitos de consumo de los hogares o población de referencia otro de los objetivos es suministrar información que permita deflactar valores nominales aquí está la importancia como insumo principal para las cuentas nacionales suministrar información que permita análisis de coyuntura nuevamente como ya habíamos visto en la primera parte el sistema de cuentas nacionales es un sistema que integra absolutamente toda la información que se genera por lo tanto es una herramienta útil para el análisis en la coyuntura ahora quisiéramos contarles un poquito de cómo se realiza el trabajo día a día en el IPC de una forma muy esquemática y reducida porque este es un trabajo de día a día el IPC se realiza los 365 días del año no hay interrupción no hay feriados no hay fines de semana ¿por qué? porque este indicador tiene que responder a lo que está ocurriendo en el momento con los precios y para esto le voy a pasar a Ramiro Ramiro Sánchez un poquito para detallar el flujo de los procesos bueno buenos días bueno vamos a explicar todo lo que es el proceso de este previa a la captura de información durante la captura de información y después de la captura de información entonces ¿qué hacemos? para obtener esta información que en los determinados lugares de establecimientos como se mostró en las primeras diapositivas que teníamos hay mercados ferias supermercados contamos con un equipo de trabajo especializado en cada una de las ciudades del país y cada una de las ciudades capitales del país en la cual en primera instancia ¿qué se realiza? se hace una asignación de cargas de trabajo a cada una de las personas que van a recabar esta información estos cotizadores al tener ya esta carga de trabajo empiezan a organizar su recorrido por un lado dónde van a empezar y dónde van a terminar este trabajo se lo hace como lo dijo la licenciada González se lo hace de forma diaria de lunes a sábado y todo y durante todo el mes una vez ya conformado el recorrido de trabajo ya se tiene que identificar qué productos van a ser capturados en esos establecimientos entonces por lo tanto empieza ya el operativo de campo ya y en primera instancia ¿qué hace el cotizador? tiene que identificar el establecimiento donde va a realizar esta captura es decir para obtener un buen precio para obtener una buena variación o un análisis de precios debemos identificar principalmente al establecimiento y al producto en dos periodos distintos el establecimiento debe ser el mismo y el producto también debe ser el mismo con sus características respectivas no es lo mismo cotizar en un periodo por decir un ejemplo que tengamos yo que sé papa holandesa y al otro periodo para poder comparar si hubo incremento o no incremento de precios cotizar papa negra entonces no son estos dos productos no son comparables para que sean comparables y tener un buen análisis de la información deberíamos tener en un periodo cotizar papa holandesa y en el siguiente periodo también volver a cotizar papa holandesa y por otro lado también identifica al mismo establecimiento entonces para eso obviamente se cuenta con un directorio de informantes con las respectivas direcciones calles entre calles y algunas referencias que podamos obtener a veces es muy complicado identificar al establecimiento en mercados y ferias ya es mucho más fácil identificar tal vez una tienda de abarrotes una almacén una farmacia una sastrería una peluquería etcétera pero a veces en los mercados tenemos que tener puntos de referencia una vez ya identificado el establecimiento y el producto con todas sus características detalladas empezamos a capturar la información en esta parte de la captura de información generalmente ya en varias ciudades se lo hace en un buen porcentaje como cliente ya como decimos esto porque hace la forma de intentar comprar ese producto para obtener realmente el precio real en otros establecimientos también se va como institución del INE identificando su credencial su carnet etcétera y pidiendo la colaboración al dueño o al informante de ese establecimiento posteriormente se hace la consolidación de la información ¿ya? ahora durante siguiendo durante el operativo pueden existir algunos algunos problemas ¿no? en la cual el establecimiento ya no tenga el producto ya no tenga el producto o el establecimiento haya cambiado de rubro en esos casos nosotros realizamos lo que llamamos reemplazo de establecimiento como lo podemos ver donde ponen en la pantalla el flujo de procesos en la parte central donde dicen con reemplazo o sin reemplazo si no hubiera ningún reemplazo en la parte de la captura de información entonces ¿qué hacen? posteriormente hay una reunión con los supervisores monitoreadores de la información en determinado lugar del área de la captura de información y empezamos a hacer una conversación entre supervisores y cotizadores si existen algún problema en la captura de información si hay desabastecimiento también hacemos el control de la cobertura de los establecimientos de la cobertura también de los productos y todos los productos cotizados al momento si no hubiera ninguna de esta parte el supervisor también va seleccionando los productos o los establecimientos donde han presentado algún movimiento de precios para que también este equipo de supervisores pueda verificar esta información ¿ok? una vez de eso que ya está verificada la información todo eso entonces se procese ya al siguiente paso que ya es el cálculo del indicador ya previamente a esto toda la información a nivel de cada una de las ciudades pasa a la central a un equipo nacional que hace también de nuevo una revisión general de toda la información de todos los productos ya a nivel nacional y empiezan a validar a consistencia y si hubiera alguna duda vuelven a preguntar ya sea los responsables de cada una de las ciudades supervisores y hasta los cotizadores una vez que ya se tiene validada toda la información toda la base consistenciada pasamos a la siguiente etapa que está en el tercer grupo de proceso ya que sería el cálculo del indicador ya que tenemos contamos ahí con un sistema informático que nos permite realizar todos los procesos y a fin finalizado esto ya nos permite también generar ciertos reportes de los indicadores a nivel de índices incidencias variaciones también permite también ver generar precios promedio ya por ciudad por producto ya y una vez ya revisada también esta misma información ya está aprobada pasamos a la siguiente etapa que es la difusión de la información en la cual también se empiezan a elaborar cuadros de boletines estadísticos notas de prensa dando la información del índice de prensa al consumidor ya esta información es publicada finalmente el tercer día hábil de cada mes con la información del último mes de referencia este es a grosso modo lo que es un operativo de campo desde la previa a la previa a la captura de información hasta la presentación del indicador y esto se hace constantemente todos los meses en esta parte que podemos ver que hablamos de la cobertura tenemos acá la ampliación de la cobertura geográfica como bien se dijo anteriormente los antecedentes del IPC que a cada año van cambiando por un lado se van actualizando los hábitos de consumo pero también se van ampliando los espacios los mercados las ferias a otros sectores o conurbaciones de las ciudades por ejemplo en el cambio de año base del 2007 solo teníamos a las ciudades capitales de cada del país por ejemplo en el eje troncal teníamos La Paz en Cochabamba el municipio de Cercado en Santa Cruz el municipio de Santa Cruz en este último cambio de año base que tenemos como 2016 en esta región o en este eje troncal se ha ampliado la cobertura geográfica por ejemplo que más ampliación tuvo es lo de Cochabamba que ahora ya se llama la región metropolitana Canata ya en la cual de lo que contamos con una anterior base que era Cochabamba ahora nos hemos ampliado a la captura de información hacia Quillacoyo Sacaba Colcapirua Tiquipaya Cipe Cipe Vinto Santa Cruz se ha ampliado también a lo que es la Guardia Cotoca Guarnes entonces es decir tenemos un IPC de Santa Cruz que cubre toda esta región a la que hemos llamado Conurbación de Santa Cruz en La Paz lo propio que teníamos siempre teníamos La Paz el Alto y ahora ampliamos a lo que es VIA y Achocaya conformando la Conurbación de La Paz entonces como ven ustedes vamos ampliando tanto la cobertura geográfica ya de cada una de las ciudades por otro lado también ampliamos también tenemos acá para que vean el volumen de información que se cuenta o que se va realizando de mes a mes empecemos en este cuadro podemos ver ya por ciudades por ciudades y conurbaciones a nivel a nivel este de número de productos número de informantes número de mercados y número de cotizaciones como ven a nivel nacional el número de cotizaciones que recabamos mes a mes son 54.479 cotizaciones y en el mes a nivel nacional vamos entre mercados y ferias 326 ya número de informantes o establecimientos que están entre mercados ferias supermercados establecimientos especializados como farmacias bazares pastelerías servicios como peluquerías tenemos también como educación que tenemos la parte de los colegios universidades ya todo esto a nivel nacional llega a 32.700 establecimientos que mes a mes hacemos seguimiento otro de los puntos que tenemos a nivel este nacional es la llegada a 513 productos como teníamos en la anterior base hacíamos seguimiento a 426 esto se ha ampliado a 513 ahora esto no significa que en cada una de las ciudades debemos cotizar los 513 depende de cada una de las ciudades la importancia de cada uno de los productos que se van eligiendo en base a la encuesta de presupuestos familiares como lo antecedió la licenciada González explicando entonces por eso hay la distancia en algunas ciudades puede ser representada de un producto y en otras ciudades no tanto es por eso la diferencia de una ciudad a otra el número de productos así como tenemos en Sucre 301 productos en La Paz 359 en la región metropolitana Canata 320 y así por ejemplo Covija tenemos 228 en esta parte acá los cambios tecnológicos tampoco el IPC puede estar alejado a estos cambios que se van dando en el transcurso de los años de los tiempos que van avanzando en los primeros cambios de año base que se ha tenido en el IPC 1966 1991 y parte de 2007 la captura de información se le hacía en papel o en formulario o en hoja en la cual teníamos impresa todas las las direcciones los productos específicos y los espacios para la colocación del precio y bueno cada uno tenía que ir anotando ya en las entrevistas con estas boletas pero con los cambios tanales hemos ido aprovechando ya y hemos ido cambiando ya este sistema de captura de información al uso de dispositivos móviles entonces actualmente con esta última base 2016 ya hemos implementado esto y mejorando cada día más el uso de esta herramienta tan importante ya que nos permite tener la información mucho más rápida y principalmente en la captura de información para el monitoreador o los supervisores que pueden tener para una vez que ya el encuestador captura la información el supervisor o monitoreador ya puede tener también en el dispositivo móvil la información y puede hacer las observaciones necesarias ya sea en la característica del producto en la variación del precio u otros detalles permite también a los monitoreadores de supervisores hacer un control mucho más rápido de la parte de la cobertura de la captura de información en la parte del número de establecimientos capturados o número de establecimientos que tengan pendientes etcétera y también permite hacer la geoposición del establecimiento cuando un cotizador va captura la información de determinado establecimiento automáticamente este sistema informático permite geoposicionar ese establecimiento entonces eso también hace seguimiento a los monitoreadores o supervisores ver si están llegando al establecimiento o no en ese momento entonces todas esas herramientas permiten adelantar o tener la información mucho más rápida para hacer un mejor análisis y validación y consistenciación de la información en cada una de las ciudades entonces también igual en la parte del equipo central o equipo nacional igual le permite hacer este tipo de análisis ahora hasta este momento ya hemos explicado de forma resumida lo que es la parte de todo el proceso de el que es un IPC ya un índice de precio de consumidad como yo siempre digo es uno de los indicadores más utilizados pero menos conocidos ya en la elaboración de esto entonces ustedes han visto en esta diapositiva cómo se hace la captura de información cómo se hace la verificación cómo se hace hasta llegar al cálculo del dato una vez que ya se tiene todos los datos y aprobado por nuestras autoridades de la institución pasa al proceso de la difusión de los resultados y en la difusión de los resultados ustedes como pueden ver en la pantalla de abajo tenemos una dirección que es en la página web que es www.ine.go.bo index.php data gráficos guión IPC ya entonces ustedes pueden ingresar a eso y les va a salir esta pantalla en esta pantalla podemos observar que tenemos dos opciones para ingresar a todo el volumen de información que se tiene sobre el IPC primero hay en la pantalla azulita que se tiene estadísticas económicas ahí cuando hacemos un clic nos va a dar opciones y de identificar al índice de precios del consumidor y la otra opción es colocar en estos recuadros el segundo cuadradito que se puede ver no sé si lo pueden leer bien pero ahí dice estadísticas de precios y nos va a dar la información del último dato presentado es como el último dato presentado que tenemos de mayo que tenía una variación mensual negativa de menos 0.16% al hacer hay un clic nos va a aparecer lo que tenemos ahí a mano derecha un gráfico lo que es un gráfico de la evolución del IPC tanto a nivel mensual acumulado y a 12 meses que nos permite y en esta misma pantalla al lado izquierdo tenemos la información a nivel de varias bases que tenemos la base 1991 2007 y 2016 que es la última y al hacer el ingreso a estas opciones vamos a tener información a nivel nacional por un lado tanto una serie del índice de precios variaciones mensuales variaciones a 12 meses y acumuladas también vamos a contar con esta información a nivel de ciudades de cada una de las ciudades si ustedes quieren ver de Santa Cruz pueden ver ingresar a esta parte de ciudades y apretar el clic de conurbación de Santa Cruz y ustedes van a ver índices de la evolución de una serie de años índices de la ciudad van a poder ver variaciones mensuales por mes variaciones acumuladas y variaciones a 12 meses también van a encontrar en esta parte lo que son los precios promedio por producto y por ciudades por otro lado también esta información también como les había dicho en la parte también podemos obtener esta información aparece también en las redes sociales también en Facebook Whatsapp etcétera en todos los Twitter ya que se va publicando y se van sacando videos pequeñitos ya de duración pero con información relevante de lo que es la información del último mes en la parte izquierda de la pantalla podemos observar también allí lo que son lo que es un resumen o las notas de prensa en lo que tenemos información a nivel de variación mensual a 12 meses acumulada a nivel Bolivia y un gráfico en la parte en la parte inferior ahora en la parte interpretación de resultados podemos ver acá ya tenemos tres opciones lo que habíamos explicado que es lo que publicamos en la página web tenemos la variación mensual que es la primera flechita pequeña en la cual nos dice variación de un mes respecto al anterior lo que comúnmente nosotros conocemos como la inflación y diríamos que en el mes de mayo había una inflación de 0.16% y vemos ahí los siguientes 7 de enero que era 0.47% tenemos una variación muy alta 0.10% en febrero menos 0.12% en marzo en abril menos 0.06% y 0.16% ahora en esta parte hay que entender también que cuando presentamos una variación de menos 0.16% no implica que todos los precios han tenido una variación negativa implica que han tenido cada mes que se calcula hay precios que se mantienen constantes hay precios que se incrementan de precios pero también hay precios que tienen una disminución de precios en este caso ha tenido una incidencia principal la disminución de precios de algunos productos y algunos productos que han tenido una disminución de precios por ejemplo tenemos los que han disminuido en el último mes podríamos explicar que son la zanahoria la arberja la carne de pollo la manzana la papa pero también han tenido incrementos en algunos casos como el plátano la uva la haba los huevos etc. eso nos está explicando que no se debe entender que cuando presentamos un dato negativo no implica que todos los productos han sido han disminuido de precios el mismo caso ahora el segundo punto la flecha central estamos hablando de una variación del mes respecto a diciembre de la gestión anterior a esto nosotros le llamamos inflación acumulada o variación acumulada que debería ser la variación acumulada entre enero a mayo que fue una variación de 0.28 ya y eso también explicada también por algunos productos que han tenido incremento en todo este periodo de enero a mayo ya cómo podríamos implicar lo que han subido a nivel general podríamos explicar el incremento de la carne de pollo la educación secundaria primaria universitaria tomate carnes desde sin hueso del mismo modo también se explica la tercera flecha la más grande que está a la derecha que se menciona que la variación de un mes respecto al mismo mes de la gestión anterior se conoce también una variación de 12 meses o una variación interanual implica que es una variación de los últimos 12 meses que hemos tenido una variación de 0.54 en este cuadro también podemos presentar si bien nos presenta un dato global de una variación 0.16 también acá podemos ver a qué se debe esta disminución de precios y en este estamos mostrando ya los productos agrupados en grandes grupos que nosotros le llamamos divisiones que están agrupados los productos según la finalidad del mismo ya y si hacemos una vemos por un lado en la parte donde dice variación porcentual y hacemos hincapié en lo que es en la división 1 alimentos y bebidas no alcohólicas que tiene una variación de 0.20 y la división 12 que tiene una variación de 0.53 que viene a ser la más baja en este momento de bienes y servicios diversos ya por un lado y por otro lado en la parte siguiente nos dice incidencia de puntos porcentuales esta incidencia se explica que es cuánto ha impactado esta división respecto a la variación general entonces estos y podemos hacer un análisis cuáles han tenido mayor impacto podemos ver la división 1 que está con menos 0.05 y la división 12 que está con una incidencia porcentual de menos 0.04 estas han tenido mayor impacto en la variación del mes de mayo ya principalmente por ejemplo que decíamos en alimentos ha tenido un impacto en la parte de la disminución de precios de la zanahoria la alberja la carne de pollo la papa la lechuga y en los bienes y servicios diversos los que han tenido mayor incidencia en los productos dentro de esta división han sido los pañales papel higiénico el corte de cabello y los desodorantes ya entonces de esta forma vamos interpretando la información que tenemos para poder obtener la variación de menos 0.16 por ciento bueno hasta acá llegaríamos con lo que es la explicación del índice de precios al consumidor que hemos tratado de en el tiempo que nos ha tocado poder explicar todo lo que es el índice de precios al consumidor solo esperaríamos a ver si tienen algunas preguntas consultas sugerencias etcétera gracias sé por qué ya no se ve la estructura de ponderación por tipo de producto y por ciudad en el IPC quisiera que vayan un ratito a la página web del INE y como Ramiro ya dijo tenemos dos maneras de entrar a toda la información disponible del IPC y otra a través de estadísticas económicas en el menú en barra azul donde encontramos la opción de índice de precios al consumidor vayámonos por lo más rápido estadísticas de precios si entramos a estadísticas de precios tenemos la información de las diferentes bases IPC base 2016 2007 y 1991 y las notas de prensa boletines estadísticos que se publican y además una herramienta muy útil es un mapa de inflación que donde se al recorrer se puede ver en diferentes periodos de tiempo cómo se ha ido moviendo la variación en las diferentes ciudades la variación de precios ahora si nos vamos a la última base IPC base 2016 16 en cuadros estadísticos tenemos la información nacional y por ciudades y conurbaciones además de una serie histórica empalmada ¿qué significa esto? que todos los índices han sido llevados hacia la última base de cálculo vayámonos por el por la información nacional dentro de la información nacional tenemos diferentes cuadros el primero dice índice general variación mensual acumulada y a 12 meses que es como Ramiro les explicaba ¿no? ahí está el índice general los índices a nivel de productos también y aquí tenemos la ponderación a nivel de productos entonces no se ha quitado de la página está ahí el cuadro ¿no? entonces si entramos nos descarga un Excel y al abrir el Excel está tardando un poquito pero lo vamos a ver y ahí están las ponderaciones a nivel de productos y a nivel nacional cuando entramos a ciudades y conurbaciones tenemos cuadros mucha información también y también tenemos la ponderación a nivel de productos estas ponderaciones están a nivel de ciudades y conurbaciones quisiera recalcar acá que si ustedes revisan otras páginas web de otros países no tienen tanta información desagregada para el IPC por ejemplo precios promedio algunos países publican de algún grupo de productos pero no de todo entonces dentro de la política de transparencia del INE se ha tratado de dar la mayor cantidad de información para que el usuario ya sea estudiante analista político ministerio institución pública o privada pueda tener a su disposición todas las herramientas de análisis quiero preguntarles lo siguiente ¿qué pasaría si el pan de batalla que ha permanecido con un precio constante desde hace varios años tiene una variación ya sea a la baja o a la subida solamente imagínense la marraqueta estamos acá en La Paz la marraqueta ya no va a valer 50 centavos va a valer 80 centavos ¿cuál sería el impacto? terrible ¿verdad? ya ahora ¿qué pasaría si el precio de la zanahoria se mantiene constante? de repente la libra de zanahoria va a valer a partir de ahora 5 bolivianos y no se va a mover de ahí ¿cuál sería el impacto? también terrible entonces ¿qué es lo que quiero decirles con estas preguntas? que el análisis se realiza por producto por grupos de productos calculando la incidencia de las variaciones del grupo de productos por eso Ramiro bien explicaba el ¿cuánto afecta en el índice una variación de determinado producto o grupos de productos? cuando decimos no están variando mucho primero tenemos que analizar qué productos son los que no están variando mucho y si es favorable que no varíen mucho como les decía depende de cada producto ¿sí? entonces no es simple responder sí o no no tenemos que analizar cuáles son esos productos si a los productores de papas se les dice así produzcas así tu costo de producción sea de 300 por carga de papa solamente se te va a pagar 200 eso incide gravemente en toda la economía entonces no 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 podemos decir simplemente sí o no analicemos grupos de productos cada uno de ustedes tiene expectativas de repente algunos tienen la expectativa de ser sus propios jefes y quieren tener un emprendimiento imagínense que quieren no no a ver por ejemplo un ejemplo bien simple quiero poner mi pastelería quiero que sea una pastelería grande listo esa es mi empresa ok en qué incide la variación de precios a mi empresa que necesito un insumo básico para mi pastelería son los huevos tengo que estar pendiente del precio de los huevos como está variando en los meses o por épocas el precio del huevo sabemos que en invierno los huevos siempre suben tienden a subir está pasando eso ahora en el IPC entonces tengo que estar pendiente de lo que está pasando con el precio del huevo otro insumo importante para mi pastelería la harina de trigo tengo que estar pendiente de cómo están variando los precios de la harina de trigo entonces además tenemos otros insumos no tenemos no sé levadura polvo de hornear colorantes leche y un montón de cosas todos estos productos si son de consumo masivo y son importantes para los hogares están dentro de la canasta del IPC entonces podemos ver cómo está evolucionando su precio promedio para tener una idea clara de cómo va a ir mi negocio qué debo hacer cuál debe ser mi estrategia de repente me conviene comprar huevos al final de mayo para que durante el invierno me aguanten tengo que ver realmente aguantan los huevos tres meses entonces todo ese tipo de análisis corresponde a una empresa ¿no? entonces por eso es importante ya sea para una pequeña empresa o una gran empresa el conocer la evolución de los precios bueno a continuación quiero dar paso al licenciado José Antonio Montaño no sé si me están si me están viendo bueno quiero realmente agradecerles mucho por esta presentación que nos han dado los estudiantes acá de la 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 agradecerle muy muy de forma muy particular y en primer lugar a la licenciada Ruth Romero porque se mostró al comienzo muy abierta para que podamos hacer esto debido a las restricciones que hay ustedes saben por el COVID también al director del INE también por su apertura y a nuestros brillantes expositores realmente ha superado las expectativas que nosotros teníamos y solo tengo palabras de gratitud para ustedes los estudiantes están muy contentos con esta exposición le agradecería también si les es posible pasarnos el 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 powerpoint que han utilizado para que nuestros estudiantes tengan acceso a este material y si lo filmaron también le agradecería que nos pasen el archivo muchas gracias muy agradecido y y vamos a estar siempre pendientes de las capacitaciones que pueda hacer el INE muy gentiles muchas gracias licenciado también agradecer que se ha hecho la entrega de algunos souvenirs de parte del INE y agradecer a todos los estudiantes de la Universidad Udabol por haber asistido a este evento y agradecemos también a nuestros expositores y bueno eso sería muchas gracias por la participación muchas gracias gracias